Vertemos en un recipiente una taza de mayonesa vegana y media taza de salsa catsup. Agregamos un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo, un puñadito de orégano triturado, un poco de cebolla en polvo y unas gotas de limón. Batimos con un batidor de globo y mezclamos bien los ingredientes. Debe de quedar una consistencia cremosa. Probamos y agregamos sal al gusto. Volvemos a mezclar y así es como obtenemos esta deliciosa salsa mil islas para tus ensaladas.